La coyuntura electoral hace necesario tomar en cuenta que en este tipo de procesos la democracia debe ser un instrumento para garantizar la gobernabilidad. El voto nulo o viciado es un voto que no sirve, indicó Luis Guerrero, exalcalde de Cajamarca. En principio las elecciones se han desarrollado con mucha normalidad, lo cual hay que saludar. Hay una segunda vuelta el día 5 de junio y tiene que ganar por supuesto el Perú. Un voto viciado o nulo es un voto que no sirve. Y por lo tanto ese voto beneficia siempre a quien está en el primer lugar. Se vale decir que un voto viciado o nulo es prácticamente votada en este caso por el que tiene ahora la mayoría. La izquierda peruana aún no consolida sus principios ideológicos. Sin embargo en estas elecciones se puede dar a conocer tendencias que pueden lograr consensos para gobernar en forma adecuada el país. Bueno para mí la izquierda todavía en el Perú falta por definirse porque tú verás quien es izquierda y quien es derecha es todavía muy ambiguo. En tanto que los partidos se forman en torno a dogmas, en torno a criterios, en torno a filosofías. Y esto la actual izquierda no lo tiene porque tú ves que mucha gente de izquierda es corrupta, la llamada izquierda. Entonces en este sentido creo que hay la necesidad de la formación de partidos políticos sólidos. Con un criterio lógicamente diferenciado en el plano de cómo se quieren tratar los problemas de la sociedad con justicia social. Porque la política es el arte del bien común. Y por lo tanto yo creo que lo que sí se ha configurado en estas elecciones es lógicamente cuatro grandes tendencias. Y por lo tanto yo creo que lo que sí se ha configurado en el plano de la sociedad con justicia social.